Una temporada de sequía está por llegar. Es tiempo de ahorrar, administrar y cuidar el agua. No usemos el agua para llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, para el lavado doméstico de vehículos con mangueras, fachadas, andenes, portales, parqueaderos y demás actividades que requieran grandes cantidades de agua. El ahorro y el uso racional son claves durante este fenómeno.